Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este seminario web, una vez más con todo el equipo de formación de la editorial SM. Para mí es un placer darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados del día de hoy. Katherine, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, André. Muchas gracias. Muy bien. Súper preparados para aprender sobre gamificación. Claro que sí. Y nuestro otro panelista también invitado, Jean Carlos Sánchez. Jean, ¿cómo estás? Hola, André. Buenas tardes. Muy bien. Contento por esta oportunidad de nuevamente compartir con nuestros asistentes este tema tan interesante. Claro que sí. Les damos la bienvenida y un abrazo muy caluroso desde la distancia a todos nuestros asistentes el día de hoy. Esperamos sea una jornada maravillosa en la que todos podamos aprender, tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes. Bueno, mi Cate, sin más ni menos, demos inicio entonces a este seminario. Claro que sí, André. Muchas gracias. Bueno, para explicarles un poquito la dinámica del seminario, al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el panel de preguntas para que las podamos resolver al final de toda la parte del webinar, porque este es un espacio muy, muy interesante. Muy bien. Les vamos a contar de qué se trata. Nosotros vamos a trabajar en este caso la gamificación como forma de aprendizaje divertido y decidimos gamificar nuestro webinar o, pues, implementar algunos principios de gamificación. En este caso, la misión de todos ustedes, si deciden aceptarla, es encontrar los stickers que tienen los tips de gamificación en el aula. Para hacerlo, deben superar los retos con el fin de reconocer las claves para gamificar una clase y es lo que nosotros queremos el día de hoy. Acá vamos a ver, esta es la insignia ganadora de los 50 puntos. En primer lugar, es muy importante que ustedes tengan en su celular una aplicación de código, de escáner de códigos QR. Entonces, les vamos a dar un minuto para que instalen la aplicación, pueden encontrarla en Google Play o en la App Store de iPhone, si tienen iPhone. Un minutico para que instalen la aplicación. ¿Listo? Sí, Gata, aprovecho para recomendar una que es muy fácil de utilizar. Se llama QR Code Scanner o QR Code Scanner, que es super buena. Es gratuita, la mayoría son gratuitas. Cualquiera que tenga el logo, en su logo, digamos, como un código QR, pues, le sirve simplemente para poder abrir los enlaces que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, la invitación está dada para que todos nos movamos rápidamente al teléfono celular. Vamos a buscar esa aplicación y vamos a descargarla porque la vamos a estar utilizando mucho durante la jornada. Exactamente. Entonces, vamos a ver, mientras la instalan ustedes, les vamos a contar de qué se trata nuestro webinar y que vamos a ir caminando por estos niveles hasta obtener estas insignias con estos puntos. Vamos a acumular puntos de 10 en 10 puntos y vamos a llegar hasta 50 puntos. Acá ustedes ven que tenemos nuestros personajes. Estos los decidimos dejar. Bueno, tenemos dos opciones para niños o para adultos. En este caso, nosotros vamos a jugar hoy o vamos a hablar hoy. Vamos a avanzar con nuestro personaje favorito, que es el jaguar, ya que es endémico en Latinoamérica. Y nos identificamos mucho con él, ¿vale? Entonces, en primera medida, vámonos con el primer nivel, ¿ok? Por 10 puntos, un acercamiento al juego. En situaciones cotidianas del juego, nosotros últimamente, particularmente en la cuarentena, hemos venido relacionándonos un montón con este tipo de juegos. Yo creo que muchos de ustedes lo reconocen, especialmente este caballero, que se llama Parchiz, Pregunta 2, algo de TikTok y, en algunos casos, Cahoo. Estas son aplicaciones que en estos momentos están siendo utilizadas por la mayoría de las personas, particularmente Parchiz, como elementos de esparcimiento y diversión. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los juegos y por qué estamos utilizando aplicaciones que existían hace mucho tiempo, pero hoy en día están siendo furor en redes sociales, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Esto es muy interesante, ¿vale? En un primer momento, vamos a tener este reto. Este reto es en qué palabra diferente a juego piensan ustedes cuando ven el término gamificación. Vamos a empezar a utilizar la aplicación de código QR, así que, porfa, estén muy atentos. Mientras nos carga la página, los vamos a invitar a que entren a Buclap. Si no tienen el link de Buclap, no hay problema. Acá les vamos a mostrar este código QR. Por favor, escaneen ese código QR y ya van a poder empezar a participar. Ahí lo vamos a ver. Y recordándoles a todos que en el panel del chat también les estamos enviando el link de acceso para ese Buclap. Exactamente. Entonces, vamos a dar un espacio. Nos avisan, porfa, en el chat si ya lograron escanear el código para poder entrar a participar. André, ahí nos avisas tú. Sí, mi Cate y Jan, ya están ingresando. El profesor Rodrigo Ospina, que nos está acompañando el día de hoy, ya pudo ingresar. El profesor Diego Ochoa también ya pudo ingresar. Romario Aranda también. Lina María Ochoa también. Entonces, yo creo que la mayoría ya están logrando ingresar con el link de acceso. Súper importante recordar que la palabra que vamos a escribir no puede ser la palabra juego. Tiene que ser una palabra completamente diferente. Lina a juego, exactamente. Bueno, vamos a ver si empiezan a aparecer nuestras palabras acá. Los invitamos a todos a que participen. Si ya están en Buclap, el código de participación es este, ¿vale? Ok, nos dice que ya tenemos cinco personas conectadas. Muy bien, empezaron a aparecer nuestras palabras. Diversión, retos, estrategias, niveles, motivación. Muy bien, invitamos a las demás personas que están allí conectadas que pueden ingresar a Buclap y vamos a comenzar a ver estas palabras. ¡Uy, súper! ¡Motivación, interacción, alegría, súper tecnología! Muy bien, tenemos ocho personas participando. ¡Destrezas! Ok. Perfecto. Entonces, todas estas palabras con las que ustedes están participando tienen mucha relación con la gamificación. Y es interesante que tengamos presente que estas palabras vamos a verlas asociadas a lo largo de nuestro webinar y de lo que significa gamificar. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Por qué el juego? Hay una persona que tiene un concepto muy interesante y habla de por qué el juego. Alex Games, en 2014, era el director de diseño de educación de Microsoft. Y para él, el juego es la primera forma en la que aprendemos. Experimentar para ver qué sucede, tratar, tratar y tratar, el juego es inherente al ser humano. Y resulta que cuando nosotros estamos en un juego cualquiera que sea de cualquier índole, nuestro cerebro entra en un estado de euforia, de emoción, y las emociones vienen a ser muy importantes cuando estamos jugando. Esa es la parte que nos empieza a motivar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en juego se genera una especie de ansiedad y en nuestro cerebro ocurren unas reacciones químicas que empiezan a liberar neurotransmisores que nos dan satisfacción cuando nosotros ganamos, que nos generan emociones o adrenalina. La adrenalina se genera y nos empieza a generar una emoción como de ganas de continuar participando. Y si estamos o perdemos, si no queremos continuar con el juego, igual seguimos pensando en los retos que debíamos resolver. También tenemos aquí unas palabras de algunos diseñadores más reconocidos en el mundo de juegos y diseñadores de entornos gamificados. En este caso, una de las más reconocidas se llama Jane McGonigal. En 2011, ella dijo que los juegos ofrecen un espacio seguro para fallar y aprender. También en 2012, Hertz dijo los juegos poseen retos de retroalimentación inmediata, que es algo muy interesante. Y Kate en 2012 también dijo los juegos atraen al participante solo por el placer de jugar. Es innato en el hombre y es la mejor forma de aprender. En 2014, Kian dijo que la experiencia del juego es adictiva y memorable. Al dejar de jugar, las personas aún piensan en cómo resolver el reto. Esto es muy interesante, pero cuando hablamos de los juegos, es diferente hablar de gamificación. En ese sentido, ya hemos avanzado, ya tenemos todos la insignia de los 10 puntos. Ahora vamos a ir por la insignia de los 20 puntos por un buen trabajo. Entonces, ¿qué es la gamificación? Vamos a abordarlo y quiero que aquí nos diga Jean Carlos, que tiene como muy, muy claro ese tema, que es la gamificación. ¿Ya? Gracias, Kate, ¿me escuchan? Sí, ya, lo escuchamos. Listo. No, te doy las gracias por esa presentación previa y sobre todo conocer un poco lo que dicen autores expertos alrededor del tema de la gamificación. Porque precisamente queremos comenzar diciendo qué no es la gamificación, porque hay muchos mitos alrededor del tema. Es un tema relativamente reciente que, digamos, de alguna manera ha entrado recientemente a la educación. La gamificación ya se viene utilizando como término hace mucho tiempo, de pronto, en las escuelas de negocios, incluso en museos. Pero ha entrado recientemente a la educación y puede haber generado mucha confusión. Entonces, queremos decir el día de hoy, como punto de partida, qué no es la gamificación. Y lo primero que vamos a decir es que la gamificación no es simplemente usar juegos en el salón de clases. Entonces, ahí va como la primera frase clave que vamos a tener, digamos, la que vamos a tomar como atenta nota. Gamificación no es usar juegos en el salón de clases. Segundo, que tampoco es gamificación no es crear competencia solamente por amor al arte. Como simplemente porque quiero que haya una competencia en mi clase y que un estudiante salga ganador en un concurso donde se agrupen en equipos y hay un equipo ganador. Eso no es gamificación tampoco. Tampoco es gamificación simplemente dar puntos, insignias o algún tipo de recompensa a un estudiante porque hace bien su trabajo, o porque hizo bien una actividad o porque quedó en primer lugar. Eso no es gamificar. Eso es un concepto completamente diferente. Tampoco es gamificar hacer como esa, en inglés lo conocemos como leaderboard, que es como esa escala de quién es el mejor estudiante de la clase y lo ponemos afuera. Este fue el que sacó las mejores calificaciones. Entonces, hay como una competencia interna. Y pensamos que por eso ya los estudiantes van a tener algún tipo de motivación. Y tampoco es gamificación jugar simplemente para entretenerlo. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es gamificación. Y para eso vamos a consultar un poco palabras que han dado algunos expertos. Bueno, miren, acá queremos mostrarles este cuadro comparativo muy sencillo, muy básico, de las diferencias que existen entre gamificación y otros dos conceptos que son muy similares, pero que no son lo mismo. El primero, que tiene que ver con gamificación, dice que esto se trata de los principios y los elementos del juego. Y ahí tenemos una primera palabra clave para motivar el aprendizaje. Entonces, hablamos de gamificación cuando tenemos todos esos principios, todos, digamos, esos elementos que nos ofrecen los juegos, o lo que nos decía Cate al principio, que los juegos de alguna manera activan neurotransmisores que están asociados con la felicidad, con emociones positivas, con esa sensación de sentirnos vivos, y que de alguna manera cuando lo traemos al salón de clase, generan o apoyan el proceso de aprendizaje. No es simplemente o no es propiamente utilizar el juego. Y eso de alguna manera representa un riesgo que seguramente más adelante lo vamos a conversar. Entonces, eso es gamificación. Existe un segundo concepto, que es el de los juegos serios. Quizás algunos habrán escuchado acerca de una metodología que se llama Lego Series Play, o de esas fichas Lego con las que nosotros solíamos, o con las que muchos jugamos, por lo menos yo, en mi caso particular, jugué mucho con fichas de Lego, y traté, me sentí como construyendo edificios, puentes, diferentes tipos de estructuras. Bueno, hay una metodología que se llama Lego Juego Serio, precisamente porque son juegos que tú puedes hacer. Aquí el concepto nos está diciendo que normalmente son basados en computadoras, pero también se pueden trasladar hacia la vida real, y tienen fines educativos y formativos. Es decir, cuando el juego se convierte simplemente en ese canal para poder dar una información o dar algún tipo de formación, no necesariamente educación, que es lo que tratamos de explicar en el concepto de gamificación. Y hay otro que es el de aprendizaje basado en juegos. Esto es simplemente utilizar un juego o un videojuego como medio para el aprendizaje. No es simplemente la motivación. Miren que la palabra clave en gamificación está sobre todo centrado en la motivación hacia el aprendizaje. El aprendizaje basado en juegos es cuando yo traigo esa herramienta y me va a permitir de alguna manera ser utilizado como medio para el aprendizaje. Puede ser incluso utilizar una herramienta como Wook Lab, que la hemos utilizado en este momento nosotros para conocer lo que ustedes piensan acerca del término de gamificación. Yo lo puedo utilizar simplemente para una evaluación. Y eso no necesariamente ha gamificado o es considerado gamificación en términos generales, sino que hice una actividad de aprendizaje basada en un juego. Muy bien. Continuamos entonces con este señor, Carl M. Kapp, que nos arroja este personaje que estamos viendo acá. Es una de las personas reconocidas a nivel mundial como más conocedores de este tema de la gamificación. Y él nos da una primera aproximación en esta tarde de hoy sobre este tema. ¿Qué sí es la gamificación? Es el uso de los mecanismos, los mecanismos que tienen los juegos. Lo que habíamos dicho previamente son todos los elementos, que los vamos a ver más adelante. Lo que tiene que ver con la estética. El juego normalmente tiene una función que nos invita o nos atrae a nosotros hacia jugar. De hecho, alguien que citaba a Kate, que es Jane McGonigal, en su libro muy famoso que se llama Reality is Broken, Why Games Make Us Better, que la realidad está como de una manera destruida o distorsionada, y por qué los juegos nos hacen mejor. Ella dice algo muy interesante y cita a un filósofo que se llama Bernard Schutz, que dijo que cuando nosotros jugamos, el juego como tal, es un intento voluntario de resolver un obstáculo innecesario. Porque cuando tú entras a jugar, no es necesario de alguna manera meterte en un juego y tratar de resolver como todos los desafíos que se te presentan, pero es atractivo. Y es precisamente atractivo por esto que nos dice acá, por la estética del juego. También por todo lo que hay en el pensamiento, digamos, del juego para atraer a las personas. Normalmente todo el significado ético, épico, perdón, todo eso de que hay como un sentido mayor que nosotros tenemos, como un fin supremo que nosotros tenemos que salvar el mundo, que tenemos que evitar, por ejemplo, que el virus se riegue y la pandemia mate muchas personas. En fin, todo eso incita a la acción y promueven el aprendizaje y también a resolver problemas. Entonces, ahí nuevamente está la clave de lo que es gamificación. Por allá nos decían que era motivación, por acá nos están diciendo que busca promover el aprendizaje y busca resolver problemas. Eso nos dijo entonces el señor Carl M. Kapp, de lo que sí es gamificación. Ahí está. Y también queremos compartir con ustedes, sobre todo profes, cuando ya nosotros y parte del trabajo que nos gusta hacer acá en estos espacios de conversación, no es solamente quedarnos con esos conceptos, sino empezar también a traer elementos que nos pueden servir a nosotros para empezar a gamificar nuestra práctica educativa, a lo que hacemos en nuestro salón de clases o lo que hacemos el día de hoy en nuestras teleclases con nuestros estudiantes. Y acá queremos citar esta pirámide que fue propuesta por este señor Kevin Baerbach. Es un apellido alemán. El señor dice que la gamificación definitivamente es el uso de los elementos del juego y técnicas de diseño de juegos en contextos ajenos al juego. En este caso, un contexto ajeno al juego tradicionalmente ha sido la educación. De hecho, cuando uno piensa mucho en la educación tradicional, en esa educación de corte clásico, uno lo que piensa es que el estudiante dentro del salón de clases debe estar en una disciplina donde no se puede reír, porque entonces la risa se considera como algo que genera algún tipo de incomodidad, que distorsiona la paz y ese silencio que va a haber en un salón de clases para que sea el profe el único que hable. Entonces, estamos trayendo el juego que normalmente es eso, es ruido, es emoción, es diversiones, emociones que nos generan todos estos retos y todas estas expectativas, la narrativa, los personajes, en fin, al salón de clases. ¿Y cómo hacemos para traer eso al salón de clases? Aquí viene una primera gran recomendación que queremos dejarles en la tarde de hoy. Tiene que ver con esta pirámide. Empiezan en primer lugar con los componentes. Entonces, primera sugerencia para tú empezar a gamificar tus clases o tus teleclases, si estamos trabajando como de hecho estamos haciéndolo en este momento a través de videoconferencias con nuestros estudiantes. Primero, tener en cuenta los componentes. ¿Cuáles son los componentes? A medida que mis estudiantes empiezan a avanzar en el proceso de aprendizaje, hay que definir unos logros. Ojalá podemos definir unos avatars que les puedan servir a ellos como para empezar a tener una identidad dentro de este ambiente de juego cuando suelten la narrativa, cuando salga esa historia interesante, que nos cuente qué es lo que tenemos que nosotros de alguna manera conseguir, superar, salir adelante, avanzar. Entonces, es chévere cuando el estudiante empieza a identificarse con un personaje que no solamente empieza a generar una identidad, sino que también le permite construir todas esas cosas que a veces en la vida real el estudiante quiere hacer, pero que está limitado. Entonces, ese tema del avatar resulta muy interesante. Los niveles, que vienen siendo los niveles de complejidad por los cuales el estudiante va a transitar en ese proceso de aprendizaje. Normalmente las lecciones se organizan de esa manera, las unidades de aprendizaje se organizan de esa manera, de manera que el estudiante transite de lo más básico a lo más complejo. Eso lo vamos a hacer a través de esos niveles y esas etapas. Los rankings, en cuanto a los logros que se van alcanzando, si son por equipos de trabajo, si son juegos que se van a desarrollar a través de, digamos, desarrollos individuales, muy importante tenerlo en cuenta para que los estudiantes, normalmente cuando uno juega, por ejemplo, uno de estos que nos mostraba, en el caso de Parchisi, que yo a veces lo juego bastante por las noches, es muy interesante tú revisar quién de tus amigos en Facebook está en primer lugar y cuando ves que alguien te está superando, sientes la necesidad de seguir jugando y de seguir avanzando y eso de alguna manera genera como atracción, motivación y te da como ganas de seguir jugando. El sistema de puntos, que es muy similar al tema de poder conseguir esos logros a través de unos puntos que están definidos por acciones que los estudiantes realizan, que son evidentes y que nosotros de alguna manera les podemos asignar. El sistema de puntos puede ser entendido también un poco como lo que nosotros normalmente llamamos calificación. En la educación tradicional, el estudiante recibe una calificación que puede ser aprobado o no aprobado, o puede ser un número del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100, que normalmente no significa nada, nada más que hizo bien su trabajo. Acá en este sistema de puntos, el estudiante va acumulando eso y de alguna manera eso le permite ir revisando su desempeño frente a ese logro mayor. Entonces, ahí están los componentes, lo primero que debemos tener en cuenta, lo que está en la base, para empezar a gamificar nuestras lecciones, nuestra práctica educativa. En la mitad de la pirámide tenemos entonces las mecánicas. Entonces, la mecánica tiene que ver mucho con las reglas del juego, con la forma en la que el juego opera y que nosotros vamos a transportar eso a nuestras clases. Entonces, lo primero que debe existir son retos. Y el reto debe ser algo interesante. El reto debe ser, como la misma palabra lo dice, algo retador. No podemos pensar en que vamos a gamificar nuestras lecciones si le vamos a dar cosas que nuestros estudiantes pueden superar fácilmente. Tienen que ser retadores. Tienen que generar competencia, competencia entre equipos, competencia entre otros miembros de ese ambiente que nosotros vamos a generar, o de la narrativa, o los elementos que hacen parte de ese mundo épico que nosotros creamos normalmente cuando accedemos al juego. La cooperación es muy importante. Y, de hecho, cuando uno revisa el concepto de gamificación a nivel mundial, tú encuentras que cuando tú gamificas tu aula, debe existir algún tipo de cooperación, de trabajo en equipo, porque esa habilidad siempre es clave. No siempre es bueno cuando el estudiante siente que transita solo por el juego y que solo puede llegar como hasta esa meta final, sino que de alguna manera necesita algún tipo de trabajo en equipo, conjunto con otras personas que también están en ese proceso de aprendizaje, y que les va a permitir alcanzar esa meta. El feedback o la retroalimentación tiene que ver con ese momento del juego y de lo que hablaba la señora que nos mostraba acá, ahorita McGonigal, cuando decía que el juego también es una oportunidad para fallar. A veces nosotros en la vida real no tenemos, o no nos sentimos motivados a tomar acciones porque tenemos miedo a ese fracaso, miedo a que las cosas salgan mal. Lo interesante de los juegos es que en los juegos los personajes tienen vidas, y esas vidas, de alguna manera cuando fallan o en su primer intento de poder alcanzar ese objetivo, de superar el reto, van a tener como esa retroalimentación de qué fue lo que hicieron mal, y ya saben que ese es el camino que no deben seguir la próxima vez, sino que intentan un camino diferente, y entre esos varios intentos de los estudiantes van aprovechando obviamente la retroalimentación, descubriendo la manera de avanzar. Y las recompensas, que obviamente es lo que nos gusta a todos, tener como esas medallas, poder mostrar como el medallero, como todos los stickers, como todas las cosas que tú has logrado que te dan un sentido ante esa comunidad social de jugadores de que eres una persona que ha ido avanzando o ha ido progresando o ha ido alcanzando objetivos. Finalmente, en la cima de esta pirámide están las dinámicas. Las dinámicas tienen que ver con el tema de las limitaciones. Hay limitaciones que hacen parte del juego y que nosotros también debemos promover, porque el ambiente caminificado no necesariamente tiene que ser perfecto. Tiene que involucrar mucho el tema de las emociones. Debe ser emocionante para el estudiante, debe ser emocionante para nosotros como profesores, para podernos conectar con las actividades que estamos proponiendo. Debe ser emocionante, incluso muy conectado con lo que sigue, que es el tema de la narración, la historia de la narración, la narrativa, esto que nos pone a nosotros en este mundo diferente y nuevo al que nos insertamos. Muchos de los que seguramente habrán sido jugadores saben. Yo, por ejemplo, de niño fui muy jugador de Mario Bros. Y yo me conectaba mucho con la narrativa de tener que rescatar a la princesa, de llegar a los castillos, de poder, digamos, conseguir como ese objetivo. Incluso cuando tú llegabas al castillo y sabías que la princesa no estaba ahí, era un logro llegar y bajar la banderita, por ejemplo, en el Mario Bros clásico. Hay una narrativa, hay una historia, siempre hay una narración que en la medida que alcanzas el objetivo, pues te conecta también con ese tema de las emociones. La progresión, obviamente conectado con el tema de ir alcanzando esos niveles, de ir avanzando, debe ser progresivo, debe ser continuo. Obviamente llega a un punto final pero el estudiante debe ser capaz de poder reconocer como todo ese camino, todo ese proceso por el cual transitó para poder llegar ahí. Y las relaciones entre los diferentes elementos que hacen parte del entorno gamificado. Muy bien. Muchas gracias, Jan, por esa retroalimentación tan interesante. Y en este momento vamos a hablar de lo que son los principios de la gamificación. Así que, por favor, otra vez, por 20 puntos, vamos a escanear este código QR porque vamos a encontrar allí un elemento bastante interesante. Sí, Mícate. Y recordarle a nuestros asistentes que pueden ingresar al chat y ahí ya está puesto el link donde van a encontrar los principios de la gamificación. Muy bien. Entonces, lo ideal de que ustedes tengan este link es que lo están dando, si ustedes se dan cuenta, están acumulando elementos que sirven y nos dan utilidad para la gamificación. Vamos a hablar ahora de los principios de la gamificación. Trayendo a colación lo que estaba diciendo, Jan Carlos, nosotros quisimos socializar con ustedes estos principios de la gamificación que son los propone Isabel Tejada Sánchez de la UniAndes. Entonces, el primer principio habla de el significado épico que le debemos dar a nuestros estudiantes. Es un propósito mayor al de la propia existencia. Salvar al mundo, encontrar el tesoro, salvar a las personas de una catástrofe, rescatar, ¿cierto? Es algo que nos da un significado épico y que siempre vamos a tener como en nuestra mente para lograr los retos. El segundo principio habla del desarrollo y logro de metas. Como les decía, Jan Carlos, hay niveles con desafíos que aprueban la pericia del jugador, derrotar al contrincante, obtener una insignia, aumentar de nivel y dando una recompensa inmediata es lo que nos mantiene ahí pendientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? La actividad que estamos trabajando. El tercer principio habla de el empoderamiento y es la habilidad para tomar decisiones y asumir riesgos de las consecuencias de sus decisiones. Esto implica que el empoderamiento cuando un ejercicio gamificado le permite a nuestros estudiantes desarrollar habilidades que en otros momentos no podrían desarrollarlas con tanta facilidad. entonces en un juego al no vencerlo vuelven a intentarlo una y otra vez, ¿cierto? Hay múltiples formas de resolverlo, entonces empezamos a desarrollar un poco lo que es el pensamiento lateral y hay una diferencia en cada intento y es que al reconocer ya la ruta que los lleva hacia una meta pueden empezar a cambiar de decisiones y empezar a tomar otras opciones para resolver el camino. En ese sentido también hay un sentido de la apropiación, valga la redundancia, y es poseer o acumular algo como las gemas o las insignias que tienen valor en el juego. En este caso nosotros a ustedes les estamos dando unas insignias y cada vez que vamos avanzando en lo que es la gamificación les estamos dando algunos elementos que ustedes pueden ir guardando, en este caso es información. Y también un quinto punto es el sentido de la curiosidad. Debe ser imprescindible mantenerlos intrigados, mantenerlos allí con ganas de saber más y más y eso les permite desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y transformar actitudes. ¿Qué significa esto? Que la gamificación por sí misma entra a ser una gran herramienta para el desarrollo de aprendizajes completos. ¿Listo? Esperamos que ya hayan logrado entrar a este a esta infografía que la realizamos con Genially y que la puedan tener en sus computadores. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a continuar con consejos para gamificar tu clase. Estos son unos tips que nosotros al recoger toda esta información dijimos, bueno, es interesante darles a los profes estos consejos para que puedan gamificar su clase. El primero es las insignias. Tenemos que diseñar niveles y metas a corto plazo a través del camino con retroalimentación inmediata y recompensas. ¿Cierto? Los jugadores deben promover el sentido de pertenencia con un propósito. Por eso los avatars. Por eso acá, por ejemplo, en este webinar estamos trabajando con el jaguar, el mono, los simios y un lobo, ¿verdad? Entonces elegimos con el que más nos identificamos y eso también lo podemos dar a nuestros estudiantes. Tenemos los niveles. Podemos articular cada lección con una estrategia más amplia. Habilidades que deben dominar para avanzar e incrementar la complejidad del contenido. Entonces, primero tenemos que pasar por unos niveles para lograr los más altos y lo que hemos aprendido antes nos va a servir para solucionar los retos más adelante. Tenemos que tener presentes también los intereses, indagar con ellos qué es lo que les interesa, qué les da atención, cuáles son los temas que a ellos más les gusta porque resulta que cuando nosotros logramos desarrollar juegos o entornos gamificados en nuestras clases que permitan a los estudiantes ya meterse y activarse como quien dice en el cuento, pues los vamos a tener mucho más concentrados en lo que nosotros queremos. Y la narrativa, mantenerlos intrigados, no les des todas las respuestas enseguida, motívalos con una historia, conéctalos con un significado épico y eso tiene que ver con los niveles, con los jugadores y con las insignias, ¿vale? Entonces, encontrar esos retos y encontrar una pista pero que esa pista también les dé una recompensa inmediata es lo que nos va a mantener a ellos allí intrigados y con ganas de más. Muy bien. en ese sentido vamos a pasar al nivel de trabajo individual. Es muy importante que acá tengamos presente que este es el de los 30 puntos y vamos por ello. Aquí vamos a hacer una entrevista con nuestras expertas de SM en entornos gamificados. Una de ellas es Cindy Roa Devia, ella es editora de lenguaje y literatura de SM y también nos acompaña Joana Duarte que es coordinadora de formación de lenguaje y literatura. Bienvenidas Joana y bienvenida Cindy a nuestro webinar sobre gamificación. Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encanta estar conversando con ustedes. Hola, sí. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien. A nosotros nos encanta que ustedes se encuentren aquí y están aquí por una razón. Resulta que SM tiene su propio entorno gamificado específicamente para lenguaje y literatura. Aquí están dos personas que son cruciales para la implementación de ese entorno gamificado con nuestros profes y nuestros estudiantes y por eso nosotros queremos hacerles unas preguntas, ¿verdad, John? Sí, claro. Creemos que es una excelente oportunidad de poder compartir con los asistentes acerca y obviamente de la voz de dos expertas en este tema de cómo funciona este tema de la gamificación. Exactamente. Y, bueno, la primera pregunta que quiero hacerle es a Cindy, que es nuestra editora de lenguaje y también es lectora en Pedernida. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la creación de contenidos para Loran y, en este caso, pues, para el entorno gamificado de Loran? Claro que sí. Un saludo grandísimo a todos los asistentes que nos acompañan en esta tarde. Me encanta que podamos seguir esta reflexión sobre todas estas nuevas dinámicas en el aula y, bueno, el proceso que nos llevó a lo que hoy es Loran fue una reflexión y una apuesta con todos nuestros hermanos de SM en España, en México, en Chile, en Perú. Fue una gran apuesta global y una reflexión que hicimos de la mano de todos estos países pensando en cómo traer la gamificación al aula y cómo comenzar a aportar a la labor docente, cómo enriquecer con estas nuevas dinámicas y con estas nuevas tecnologías desde dos frentes muy puntuales que, como docentes y como apasionados por la educación, hemos identificado que son el trabajo desde la literatura y el trabajo, pues, desde las tipologías textuales. Entonces, partimos de la pregunta de cómo poder enriquecer y traer estas dinámicas del juego a esos desafíos que como docentes tenemos en la vida diaria con nuestros estudiantes de enamorarlos de la lectura, de hacer que el proceso lector sea mucho más agradable, que genere curiosidad, que genere cariño por la lectura, a la vez que fortalecemos, pues, esas competencias y habilidades que desde los estándares tanto nacionales como internacionales debemos buscar potencial en nuestros estudiantes. entonces, desde estos dos frentes nos planteamos la reflexión de, bueno, tenemos contenidos desde las tipologías textuales, tenemos contenidos desde unas historias maravillosas de ese gran catálogo de autores tanto nacionales e internacionales que tenemos en nuestro plan lector y tenemos un desafío de llevar todos estos contenidos al mundo de la gamificación y lograr que tanto docentes como estudiantes se enamoren de esos contenidos. Por esta razón, reunimos a un grupo de expertos desde la gamificación, pero también desde la literatura y desde las tipologías textuales del área del lenguaje para realizar este proyecto que hoy ya, pues, se llama Loran y tiene un montón de sorpresas que nuestros docentes poco a poco pueden llevar al aula en las clases y lograr pues estas características que hemos visto a lo largo de la charla. Espectacular. Eso es una de nuestras experiencias que nos enorgullece y precisamente en el equipo de formación Johanna ha sido la encargada de desarrollar e implementar este entorno gamificado con los docentes. Por esa razón está aquí. Johanna, ¿cómo ha sido tu experiencia en realidad ya implementando el entorno gamificado en lo que estás desarrollando? Porque en estos momentos estás desarrollando un curso virtual para docentes Loran y el curso como tal está gamificado. Entonces, cuéntanos a nosotros tu experiencia. Bueno, como lo menciona Cindy, Loran es un entorno que además de querer desarrollar el dulce placer por la lectura, desarrollar habilidades de comprensión lectora según competencias PISA, pues cumple con esos principios que ahorita pues ya nos explicaba son propios de un entorno gamificado. Primero, tiene una historia, entonces hay un Capitán Jobs que hace muchas lunas se escapó, él fue por grandes historias y él necesita que esas grandes historias lleguen a tierra firme y son grandes aventureros los que hacen que lleguen a tierra firme, entonces prácticamente la historia va recogiendo a literatos, a editores, en cada una de esas personificaciones. Loran también cuenta con unos personajes, el Capitán Jobs es un fantasma que siempre va guiando en la travesía por un archipiélago y el estudiante y aún el profesor que es el Gamer Master, entonces es el profesor el súper jugador de todos los jugadores, se selecciona una personalidad tan pronto ingresa al entorno, que es lo que hablábamos pues del sentido épico, ellos tienen que ir a resolver o sortear peligros, desafíos, misiones y bueno, pues en cuanto al curso, cada cosita es con un lenguaje, aquí están participando profesores de literatura y se busca que incluso el curso para conocer a Loran sea con ese lenguaje, esa narrativa que debe tener un entorno gamificado, entonces no es solamente la evaluación o que desarrolles el curso, sino que desde la misma participación en el foro de socialización, ya se les está presentando un entorno donde ellos pues se van a embarcar, se van a hacer para en un barco, van a hacer parte de la tripulación base con el capitán Jobs, tienen que dejar a su familia y van a llevar tres elementos con los cuales sobrevivir a esta isla, entonces el solo hecho de que ellos presenten con qué objetos se llevan o llegan a la isla, pues ya es un entorno gamificado porque se les está pidiendo que pues que muestren qué objetos se llevan, entonces hay algunos que han conversado, no, yo me llevo un libro, no, yo me llevo un cuaderno, yo me llevo la foto familiar, yo me llevo una carpa, yo me llevo ropa cómoda, entonces aún si pienso en mis estudiantes ya como estudiantes jóvenes y niños que entran a la isla es necesario que yo como profesor porque el entorno está gamificado, el entorno ya es prácticamente una plataforma y podría funcionar perfectamente sola, pero la idea es que como ya hay unos escenarios automatizados, yo como profesor anime y por eso yo soy el jugador máster, entonces en la gamificación es importante que yo como profesor también quiera jugar, que el lenguaje que uso es de juego y es de animación y es de diversión, pero si yo como profesor no leo sentido al juego, si no me divierto en la forma como construyo las narrativas para generar un foro, para hacer una pregunta, pues esto prácticamente la plataforma va a funcionar, pero no vamos a encontrar la motivación que es el eje clave de la gamificación. Wow, la verdad es que es interesante que ustedes dos tengo una pregunta que me gustaría hacer a las expertas teniendo en cuenta que en estos días estamos en un ambiente de distanciamiento social, por esto que se ha derivado la pandemia del COVID-19 y muchos profes quizás que están escuchándonos en este momento estarán pensando bueno y cómo puedo o qué recomendaciones puedo recibir yo que no soy experto en estos temas de la gamificación para iniciarme en este proceso, sabemos que pues todo proceso tiene un inicio y el inicio no necesariamente debe incluir como todos los elementos, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces para de parte de nuestras expertas para los profes que están escuchándonos en este momento y que se sienten interesados por empezar a aplicar la gamificación en sus clases? Misin, ¿quieres empezar? Bueno, súper, pues la invitación parte de una de las palabras que se me queda de este encuentro del día de hoy que es la curiosidad, si nosotros como profes nos empoderamos y decidimos dar ese gran salto, ya estamos dando, estamos recorriendo un trecho bastante extenso del camino hacia la gamificación. Un profe como muy bien decía un profe curioso, un profe motivado, un profe activo puede potenciar muchísimos proyectos. Es cierto que las estrategias gamificadas están pensadas para que haya unos procesos automáticos, pero como dice Joa, el jugador supremo es el profe, entonces el primer consejo es empoderarnos dentro de ese rol de soy el capitán de esta nave y en esta nave voy a llevar a todos mis estudiantes a un montón de aventuras en los que yo también debo divertirme, yo también debo permitirme esa capacidad de sorprenderme y de explorar estas nuevas alternativas que nos dan la gamificación. Entonces, el primer consejo sería ese, el animarnos y activar ese sentimiento de la curiosidad para acercarnos a estas alternativas que además son herramientas muy intuitivas pensadas para facilitar y para optimizar el rol docente. La idea se trata de darles herramientas que potencien el rol docente, no complicarnos, no generar angustia, sino ir de la mano a explorar nuevas alternativas y construir juntos, siempre acompañando y siempre celebrando ese gran rol que tenemos nosotros como docentes y como decimos como capitanes de esta exploración y de esta misión. Bueno, en cuanto mis consejos para los profes que hoy nos acompañan, aparte de los que ya ha mencionado, sí, pues yo les sugeriría que piensen en una situación, cada cosa que nosotros vemos alrededor de nuestra casa tiene una historia, una narrativa. Entonces, no sé, pensemos de pronto en esos objetos que hemos dejado de usar, ya pueden tener una narrativa. El propio virus, la propia COVID-19, ya podemos inventarnos una narrativa y esa narrativa, pues desde luego va a tener un sentido épico. Dos, vamos a considerar los jugadores potenciales que tenemos dentro del curso, entonces hay chicos que son mucho más líderes, hay chicos que pueden ser mucho más competitivos, pueden encontrar chicos que nunca hablaban en clase, pero en el escenario de gamificación la pasan súper bien porque es la manera en cómo se sienten parte del aula, se sienten parte de un equipo, entonces piensen en todas las motivaciones de juego que pueden tener sus estudiantes y traten de pronto como de organizar grupos de esos jugadores, entonces como les venía diciendo, hay jugadores líderes, hay jugadores competitivos, hay otros que simplemente por el solo hecho de ayudar al otro, arrastrarlo, ya se sienten felices, entonces pensando en ese tipo de jugadores y aún en las inteligencias múltiples, yo puedo pedirle a mis estudiantes que inventen un avatar, que se creen avatar, que se inventen personajes, es decir, la gamificación no solamente tiene que ser liderazgo del profesor, los chicos son súper creativos y ellos dejan volar muchísimo la imaginación, entonces ármese de un grupito aprovechando todas las inteligencias múltiples que tienen los chicos y algunos te ayudarán a diseñar los avatar, los personajes, otros te ayudarán a construir la narrativa, otros te ayudarán a gestionar los espacios, entonces creo que potencial de lo que hay, ese es el segundo pues consejo y el tercero lo mencionó Cindy, créase usted un jugador, créase usted el más animador, el más niño y que salga flor de piel ese Peter Pan que todos tenemos en el corazón. Muy interesante respuesta, yo pienso que con eso los profes van a empezar a tener ya ideas sobre cómo de alguna manera empezar a organizar estos procesos de gamificación, especialmente aquellos que quieren iniciar con esto. Algo que de pronto en este momento puede y tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban diciendo, qué tipo de herramientas, yo creo que hay un temor generalizado de si uno tiene que ser experto en temas de diseño, experto de pronto en el manejo de herramientas complejas de programación y yo creo que hay profes que en este momento pueden sentir que entrar en lo de gamificación implica un poco eso, ¿hay alguna herramienta, algo digamos que ustedes puedan recomendarles, algún tipo de aplicación que crean ustedes que también de alguna forma se puede incluir en estos procesos para iniciar a hacer gamificación en el aula? Bueno, pues yo podría sugerir dos, si hasta ahorita estamos cogiéndole la caña herramientas digitales, un Excel, un Excel donde usted se piense las misiones, se piense los personajes, se piense los niveles, se piense todos esos principios que hemos venido hablando y esos consejos que ustedes nos acaban de dar, si no, hay una plantilla que se llama Canvas, no es la herramienta Canvas en la cual nosotros hacemos infografías o podemos hacer póster, no, es un formato que se llama así Canvas donde yo visualizo todas las herramientas que voy a necesitar para el juego, donde puedo pensar entonces si voy a usar monedas, si voy a usar tesoros, si voy a usar insignias, algo que a mí me encanta construir como profesora son las insignias y es como la forma motivacional, entonces en el curso de Loran estamos desarrollando insignias y las insignias es la manera como tú retroalimentas a las personas que participan de este curso pero también como retroalimentas a los jugadores, entonces aquí la retroalimentación es inmediata y por ejemplo eres muy valiente, te has ganado la insignia de Educa People, de Educamán, de Educa Women, eres social, entonces fue la persona que participó en el café social, construyó sus tres objetos, entonces ya se ganó su insignia, entonces pensar en las insignias, en la forma en cómo vas a reconocer a tus estudiantes también es importante, entonces creo que un Excel sirve para empezar, un Canva también sirve y pensar muchísimo en la forma en cómo retroalimentas, algo de la gamificación clave es que ellos sientan que están siendo recompensados, tú lo dijiste, que sientan que están siendo reconocidos, así sea el chico que no hablaba nunca, que nunca participaba, que de pronto no le iba muy bien con la historia, con las sociales, con la matemática, pero en el juego le ha ido súper bien, está rankeando, está en el puesto número uno, eso genera mucha motivación, eso es algo que el estudiante dice, vale la pena, o sea, mi profe me está dando una retroalimentación, me está diciendo que soy valiente, que me he ganado la insignia de sociable, que me he ganado la insignia de luchador, de victorioso, de explorador, pues eso ya llena el corazón muchísimo y pues el aprendizaje es genial, es divertido. Espectacular, la verdad es que yo estoy súper atónita, estoy súper concentrada escuchándolas y también me parece muy interesante que en este punto de lo que vamos del webinar, Andrea nos haga un espacio de preguntas, porque me está diciendo que hay muchas preguntas de nuestro público, entonces, aprovechar para que la respuesta se ponga. Oh my God. Tranquilas, tranquilas que todo está bajo control, no se me preocupen. Bueno, esta pregunta la vamos a empezar en orden. La profesora Julie hace una pregunta inicial y es, ¿qué tipos de juegos puedo utilizar para mis clases remotas de inglés con niños de tres años? Bueno, hay que buscarlos. Sí, yo creo que ahorita en el discurso del webinar hay un espacio, hay otra invitada. Claro que sí. Podría estar en el... Vamos, vamos para la otra. Dice, espérenme un segundito que se me bajó mucho ya. la gamificación, primero, que por favor aclaremos porque hay muchos asistentes que no conocen Loran, no entendieron como tal, digamos, qué es Loran por parte de la editorial SM, ese producto, y querían saber qué es. Y segundo, hay una profe Ángela que nos pregunta y es, la gamificación es una inducción a través de diversas pistas en la que puede llegarse a la creación de un concepto histórico, geográfico, matemático y o de redacción. Claro que sí. ¿Por ahora son esas? Cindy, te desea dar la palabra para que le cuentes un poquito a nuestros participantes, que es Loran, tú participas, quién más que tú que ha sido como esa, en tus manos nació allí y obviamente con todo un equipo de España y México, pero cuéntales porque tú prácticamente has sido artífice de esta maravillosa isla y ya entonces vamos conversando al respecto. Claro que sí, nosotros nos gusta referirnos como aventureros Loran porque estuvimos detrás de esa construcción, les cuento, Loran es nuestra estrategia lectora conformada por todo un mundo, un archipiélago, el archipiélago Loran, en ese archipiélago nosotros encontramos unas islas en las cuales cada isla se compone de una historia que desde los momentos del antes, el durante, el después de la lectura va llevando a los estudiantes por toda una experiencia lectora para que recorran los libros a la par que van desarrollando distintos retos, distintas misiones y distintos peligros. Nosotros cuando entramos a Loran estamos entrando a toda una misión en la que nos convertimos en protagonistas de esa aventura. Como les están mostrando en este momento en la pantalla, siempre nos va a acompañar el capitán Jobs, quien nos introduce a ese mundo, a ese gran archipiélago que decidió explorar hace muchas lunas como nos comentaba anteriormente Joa y la invitación es que nosotros como exploradores del archipiélago Loran recorramos cada una de las islas que conforma de ese archipiélago. Entonces aquí estamos viendo una de las islas de uno de los títulos que manejamos que es manual para corregir adultos malcriados. Como pueden ver la isla tiene distintos peligros, tiene un diseño muy llamativo, nosotros vamos a encontrar islas árticas, islas desérticas, islas jurásicas, que cada isla es un mundo totalmente diferente para que lo puedan explorar. Entonces vemos ahí que cada isla va a tener distintos secretos que conforme el estudiante los va resolviendo, va enfrentando esos retos y esos peligros, va a ir fortaleciendo sus habilidades lectoras. Conforme él va leyendo el libro que compone cada una de las islas, él va sorteando estos interactivos y estas distintas tareas, pero nunca es de la angustia, nunca es del miedo. Algo muy importante en la gamificación es que es de forma progresiva que nosotros vamos aumentando el nivel de dificultad. Nosotros cuando le damos una labor muy fácil a los estudiantes se nos aburren, se nos desmotivan y cuando les damos una labor demasiado compleja se nos pueden angustiar, se nos pueden asustar. Por esta razón es que los videojuegos nos ayudan a que poco a poco el estudiante conforme va leyendo y conforme va avanzando en su aventura va fortaleciendo su proceso de una forma muy natural y muy progresiva. Aquí estamos viendo otra de las islas, entonces cada uno de los iconos que vemos en la isla tiene una razón de ser. Por ejemplo, en el libro que vemos en la parte izquierda podemos acceder al libro digital con sus distintos interactivos. También tenemos un foro que como decía Joa, es un espacio diferente para que los propios estudiantes puedan compartir sus percepciones de la lectura, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Nosotros como docentes podemos propiciar también nuevos temas de discusión. Cada uno de los elementos de la isla es una herramienta para que nosotros sorprendamos a nuestros estudiantes y enriquezcamos esa experiencia lectora. Pero desde Loran no solo estamos trabajando la parte de la literatura y de todos esos mundos maravillosos, sino también esa parte de competencias y de habilidades que demanda actualmente nuestros estándares tanto nacionales como internacionales. Es por esa razón que nosotros a nivel de grupo también contamos con toda una serie de contenidos enfocados a la comprensión lectora para que nosotros trabajemos distintos tipos de textos, distintas habilidades y distintas competencias que como decía yo las creamos partiendo desde el entorno de PISA. Aquí estamos viendo otra de las herramientas y es que nosotros podemos conocer la ficha técnica de los libros, podemos conocer la biografía de los autores. Entonces es una herramienta muy, muy, muy variada con la que nosotros podemos trabajar. Aquí vemos otro de los elementos claves de la gamificación que es apelar a ese estudiante como protagonista. Cada uno de los estudiantes que ingresan a LORAN pueden elegir qué personalidad quieren tener, cómo quieren que sea su avatar, cómo quieren que se vea ese personaje. Entonces ahí lo que estamos logrando es que se comprometan con el videojuego, se sientan llamados a participar porque se dan cuenta que cada uno está asumiendo un rol súper importante para esas misiones. Podemos ver aquí también que conforme nosotros vamos explorando esa isla vamos recibiendo palabras que están representadas por esa letra A y provisiones que están representadas por esa pequeña latica. Los íconos que vemos ahí son las cinco competencias PISA. Entonces conforme vamos realizando las actividades, lo que para el estudiante es una actividad interactiva, llamativa, divertida que acaba de resolver, a nosotros como docentes nos va entregando un diagnóstico de cómo está ese estudiante en cada una de las habilidades que contempla PISA. Entonces es un proceso en el que los estudiantes van jugando y nosotros como profes a la par podemos ir monitoreando y midiendo el proceso. Básicamente, tú es Lora. A complemento un poquito lo que Cindy ha venido comentando y es ver el lenguaje que usa el Capitán Jobs en toda esta aventura que es el que guía y aquí por ejemplo entramos a un pantano entonces imagínese un pantano que nos va consumiendo y dice se rumorea que en este pantano hay un monstruo que se alimenta de palabras, rescátalas. Piense que ya hay un escenario allí pero cuando yo pienso en un foro por ejemplo en los peligros amarillos volvemos aquí al libro y entonces el profesor puede crear otro peligro amarillo entonces ahí él puede pensar bueno el monstruo que está en el pantano la única manera que tú puedes derrotarlo es contándole por qué Marcelino Pepino y Martillo tal situación ¿sí? Entonces es importante que yo como profe no solamente deje que la plataforma me hable sino que como está tan automatizada pues yo sea realmente un auténtico animador donde pueda animar a mis estudiantes a derrotar monstruos de un pantano a contarle al Capitán Jobs una un video por qué ingresar a una cueva que le parece oscura pero que es importante allí encontrarse con el autor o por qué ir a ese faro que siempre está alumbrando y ese faro entonces es mi guía para que yo no me pierda en esta aventura entonces es un entorno domificado pero necesitamos que el profesor asuma su su rol de jugar como lo hemos venido conversando listo yo hay Cindy de verdad muchísimas gracias por esa respuesta yo creo que a todos los que estamos acá presentes nos ha servido de mucho poder conocer todos sus consejos toda digamos esa experiencia que nos han podido compartir el día de hoy y bueno vamos a continuar entonces con este reto de aprendizaje de gamificación el día de hoy muchísimas gracias esperamos seguirlas viendo por acá por este espacio espero que tengan un excelente día y quédense con nosotros que están súper invitadas a continuar ya nos vemos saludos para todos bueno Kate tenemos un reto entonces para seguir con este proceso de aprendizaje tan interesante acerca de la gamificación exactamente es el siguiente reto y es que hasta aquí hemos comprendido algunos principios de la gamificación y si prestamos atención vamos por el siguiente reto que es de 30 puntos por esta insignia de trabajo individual ok acá tenemos de nuevo un bucla los invitamos de nuevo a escanear el código QR para poder participar vale ahí lo vamos a dejar démosle un minutico para que ellos puedan escanearlo porque ahorita en el anterior varios no pudieron escanearlo a tiempo ok yo dejo ahí un minutico para que lo podamos escanear bueno mientras quisiera hacerles una pregunta a nuestros panelistas y ustedes hablan algo muy importante sobre la motivación y todas estas situaciones que se generan en este tipo de entornos gamificables pero digamos hay una hay una pregunta muy importante que nos lanzó el profe Diego Chobayera ¿cómo podemos manejar por ejemplo la frustración cuando los estudiantes no logran alcanzar de pronto alguno de los retos que los va a llevar a la victoria dentro del entorno gamificable? bueno ahí me parece interesante abordar que este es uno de los principios del juego en que el entorno gamificado puede estar por niveles y al no llegar a cumplir el nivel pues puede volver a comenzar y volver a intentarlo hasta lograrlo entonces en este sentido los juegos este principio de los juegos es lo que nos permite trabajar con ellos la tolerancia al fracaso y mejor aún retarlos cuando los retamos es cuando nosotros estamos cambiando modificando las formas en las que ellos aprenden entonces la idea de esto es tener presente que siempre pueden volver a comenzar que no es un tema de una sola línea y una sola dirección sino que podemos volver a comenzar las veces que queramos para lograr aprender ¿vale? muy bien acá bueno acá teníamos 10 participantes recordar a nuestros asistentes que en el chat también ya está escrito el link por si de pronto no pudieron escanear el código QR pueden ingresar también por ese link ok acá igual lo vuelvo a dejar para que lo tengamos presente muy bien vamos a actualizar esto a ver si ya nos aparecen la pregunta la pregunta ¿qué sistema de lectura de ESM incluye los principios de gamificación? muy bien sí lo que queríamos era leer eso Loran Loran muy bien ahí ya pueden ir respondiendo otra vez efectivamente es Loran como acabaron de contarnos nuestras expertas y en ese sentido hemos logrado obtener esta insignia muy bien para ir avanzando y llegar al momento de los 40 puntos hay una experiencia interesante que queremos que Sandra Torres que es nuestra coordinadora de formación pero en el área el especialista de inglés nos cuente del escape room y duolingo como experiencias de gamificación en el aula hola Sandra ¿cómo estás? hola Kate hola a todos muchas gracias por la invitación muchas gracias a los profes que nos están acompañando el día de hoy por estar aquí con nosotros y pues nada la idea es hablar un poquito acerca de como decía Kate del escape room y duolingo tal como ustedes lo han dicho durante toda la formación y durante todo este espacio digamos que muchos de los aspectos que ustedes han recalcado aquí se ven dentro de estas dos estrategias entonces primero pues vamos a ir un poco a abarcar de qué se trata qué significa el hecho de utilizar escape room qué es el escape room y cómo lo podría uno adaptar para utilizarlo en el aula y al mismo tiempo duolingo que de pronto los profes lo conocen un poco más bueno el escape room surge en el 2007 en Japón y surge como una actividad solamente de tiempo libre nada que ver con educación en donde la idea es encerrar a unas personas o colocar a unas personas dentro de un espacio cerrado con ciertas pistas que tienen que descubrir acerca de distintas temáticas y después de descubrir las pistas ellos mismos tienen que dar con la manera de salir del salón entonces de escapar de ese cuarto en el que se encuentran esta actividad que empezó como les digo de una manera diferente no pensada en el ámbito de la educación pues se fue integrando poco a poco y se ha vuelto como en el auge de todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo porque suele ser muy llamativa para los estudiantes entonces cómo se maneja de alguna manera se crea una situación alrededor de cierta temática ahorita les voy a mostrar les voy a contar un ejemplo así rápido como para que entiendan un poco más y se colocan ciertas pistas para que los chicos o las personas que estén en la actividad vayan llegando a partir de la respuesta de las pistas a descubrir cómo lograr escapar de ese salón entonces una de las experiencias más llamativas que yo he tenido con este escape room fue en el colegio donde trabajaba anteriormente estábamos en todo el auge de la innovación educativa y buscando pues cómo incluir la gamificación dentro de cada uno de estos estudiantes espacios todo lo que tuviera que ver también con aprendizaje como es muy significativo para lo que tiene que ver con habilidades del siglo XXI bueno un poco y poniendo allí como todos los factores que son relevantes en este momento para la educación y estábamos en un espacio que se llamaba retos y resulta que en retos lo que teníamos que hacer era buscar una manera de integrar todas las áreas alrededor de una temática pero una temática que motivara al chico más aún en un ámbito social en un ámbito de pensar en el otro en una problemática que fuera real para ellos descubrimos que para ellos una de las cosas más difíciles eran los chicos de primaria era pensar en el otro que ese virus o ese problema que teníamos nosotros allí con los chicos era la indiferencia no les interesaba lo que le pasara al otro si el otro estaba afectado si el otro tenía un problema entonces pensando en la idea de cómo incursionar en esto el escape room que era totalmente nuevo para nosotros también surgió de la idea de algún grupo de maestros que creáramos un virus entonces el virus iba a ser iba a contagiar a todos los estudiantes y los íbamos a meter como en la película de que los estaba contagiando de que necesitaban buscar una cura para liberarse de ese virus y a través de ciertas tareas ellos tendrían que llegar al resultado de cuál era el virus nuestro virus que pensamos en esa época fue precisamente la indiferencia ¿cómo se planteó la actividad? los chicos iban por grupos al laboratorio de química y allí bueno el profesor estaba dando su clase común y corriente estaba explicando cuando de repente derramaba algo en el suelo y entonces les decía a los chicos no terrible se dispersó un virus que es muy peligroso para la raza humana todos los que estábamos aquí ya estamos contaminados bueno las reacciones de los chicos a modo de anécdota les cuento que fue muy curioso porque incluso algunos llegaron a casa asustadísimos a decirle a los papás que los había contagiado un virus pero en medio de todo lo gracioso que pudo ser la situación realmente los tocó y realmente les llegó y ellos empezaron a buscar esas maneras y seguir las tareas que nosotros les íbamos poniendo buscando cómo liberarse de ese virus y al mismo tiempo al final ellos lograron llegar a ese resultado de decir ok el virus era la indiferencia porque los llevamos con ciertas pistas con ciertas tareas a descubrir eso que lo que les faltaba era pensar en el otro y luego pues ya generamos una cura para la indiferencia y eso ya siguió una campaña mucho más grande porque el proyecto pues era un proyecto para todo el periodo pero digamos que en un primer momento ese escape room que funcionó en el primer instante de cómo salir de esa aula donde todos estaban contaminando pues fue muy llamativo para ellos tiene todos los principios de la gamificación ellos pueden ir por niveles llegando y alcanzando como cada vez más a conseguir un objetivo hay mucha motivación porque de alguna manera estás fuera de lo habitual fuera de la realidad que se mueve alrededor de siempre de completa aquí o llena aquí o lee aquí sino que estás como en algo diferente y la motivación es intrínseca la tienes tú tú quieres saber qué es lo que está pasando puntualmente cómo puedes conseguir una respuesta y eso en definitiva pues los lleva mucho más allá no sé si hasta ahí Cate o mi compañero si los profes tenemos alguna pregunta alguna duda cómo les parece cómo lo piensan ustedes que podrían adaptarlo a sus colegios claro es muy importante yo sí también tengo una pregunta y es qué pasa con el escape room o cuáles son esas posibilidades que tenemos para no utilizar herramientas digitales necesariamente ¿cierto? porque muchas veces decimos tenemos limitaciones como las herramientas digitales y en este caso el escape room cómo nos puede funcionar para utilizarlo sin esas herramientas ok bueno en estos momentos digamos que de cuarentena pues digamos que nos toca un poco ligarnos a todo lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas de alguna de alguna forma aunque podríamos buscar de pronto maneras de cómo utilizar los elementos que tenemos en casa pero pues digamos que es un poco más complejo para manejar el escape room pero cuando la situación es anormalizada cuando trabajamos en las instituciones cuando estamos con los chicos en el aula realmente no necesitamos ir más allá de lo que tenemos ahí en el espacio cerrado entonces un poco volviendo a la experiencia que les estaba contando que hicimos ese día teníamos unas pistas los papelitos ellos tenían que leer un texto completar otro o sea son muchas actividades que pueden hacer ellos y que pueden buscar ellos herramientas sin necesidad de ir más allá como a la parte tecnológica que es interesante alrededor de todo lo que tiene que ver con el escape room en cuanto a habilidades primero hay una manera de desarrollar la creatividad muy grande porque de alguna manera lo que los está invitando es a eso a busca tú la solución a este problema tienes este enigma tienes esta situación y tienes que salir de ella tienes que buscar las herramientas tú eso es una cosa interesante otra que creo que Jan ya la nombraba hace ratico tiene que ver con las habilidades de trabajo para trabajar en equipo resulta que esto casi siempre se organiza para que haya un grupo un grupito que logre entre todos o sea no es yo me salgo del salón no es que cuando abrimos la puerta la abrimos entre todos entonces tuvo que haber un trabajo en equipo previo para poder liberarnos y para poder salir de aquí y ese trabajo previo hace que cada uno desde su realidad pueda aportar porque puede que haya una pista donde sea leer el texto y completar algunas cosas pero no soy muy bueno en eso no se me da muy bien la lectura por ejemplo en inglés entonces no voy a llegar muy fácil pero después dice que es armar unas fichitas entonces no pues lo manual y las cosas como de pensamiento esas sí me fluyen mucho más entonces aquí puedo como que logras encontrar una manera de aportar al equipo sin necesidad de que todos tengan las mismas habilidades porque al final el logro tiene que ser grupal y mira que si tú lo pasas mucho más allá y lo piensas más en la vida como tal pues básicamente es lo que hacemos buscamos todo el tiempo la manera de salir adelante con nuestro equipo de trabajo cada uno desde su realidad y sabemos que el compañero es bueno para una cosa y nosotros somos buenos para otra pero nadie está puntualmente diciendo bueno tú no tu equipo qué fue lo que hizo y es una de las habilidades que más son importantes para desarrollar en todo este tiempo del siglo XXI con nuestros estudiantes entonces Dí que feina sí contigo y Duolingo ahorita una profe nos hizo una pregunta sobre qué tipos de juegos ella puede utilizar ahorita con el distanciamiento social para niños de prejardín ¿cierto? sabemos de la experiencia de Duolingo pero también pues primero que nos cuentes un poco de Duolingo como una experiencia de gamificación y también que otros juegos o que otras aplicaciones les aconsejas a los profes vale entonces bueno pensando un poco en la experiencia de Duolingo a la profe le respondí por allí por interno ya le coloqué algunas páginas que puede utilizar que de pronto pueden ser útiles sobre todo durante estos días porque ya cuando estemos en el aula pues la dinámica es totalmente diferente pero de pronto puede apoyarse un poco desde esa parte Duolingo tiene muchas cosas llamativas ya muchas páginas lo han intentado muchas herramientas virtuales han intentado lograr como que la persona tenga esa conciencia de autoaprendizaje y no muchas lo han logrado como a cabalidad yo puntualmente soy la coordinadora y trabajo con la parte de inglés pero si quieren que les cuente a título personal me encanta Duolingo y lo practico mucho con italiano porque pues es como mi logro mi objetivo y lo que tengo en mente ¿qué me gusta de Duolingo? me gusta mucho como la estructura que te lleva siempre como un juego o sea tú siempre vas avanzando de nivel él siempre te va dando puntos cada que tú avanzas es muy repetitivo y uno podría decir no que es artera o sea voy a repetir lo mismo pero repites tanto y lo repites de maneras diferentes y de maneras llamativas que finalmente la palabra o la expresión termina por adherirse a ti y no te puedes desprender hay algunas unidades de Duolingo que pueden resultar un poco complejas pero Duolingo nunca te cierra la oportunidad incluso con la versión la versión normal en donde tú no tienes que pagar la versión gratuita él nunca te cierra la posibilidad que tú practiques porque si tú ya has superado algunas habilidades algunas unidades él se mueve por unidades ¿no? entonces tú tienes como un caminito en el que vas siguiendo las unidades de acuerdo a las temáticas las primeras son mucho más sencillas después obviamente la cosa se va poniendo un poco más compleja pero a medida que tú vas en de pronto los niveles más complejos y vas perdiendo tus vidas porque siempre tienes cinco vidas tú tienes la posibilidad cuando te quedas sin vidas de practicar las unidades que ya has superado para llegar un poco para conseguir más vidas y poder seguir avanzando entonces él nunca te cierra la oportunidad de que tú puedas practicar nunca te dice lo siento perdiste las vidas un poco también para lo que decía el profe y preguntaba al profe la frustración o sea básicamente porque un niño se sienta a jugar Play Station o Wii o no sé o Lexbox lo que sea que se sienta a jugar todo el tiempo y no se cansa y puede que pierda pero vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo de alguna manera es porque está la opción de volver a intentarlo y no hay una penalidad terrible de no lo superaste o sea está mal lo que hiciste que de alguna manera inconscientemente lo hacemos nosotros como docentes en el aula o sea te sacaste uno porque no le atinaste a media eso le baja la motivación mucho a cualquiera pero estas herramientas nunca lo hacen de la misma manera o sea la herramienta te va diciendo vale puedes seguir practicando sigue intentando vuelve y practica y entonces te damos más vidas para que puedas seguir entonces un poco esa capacidad para otra vez como volver a iniciar para volver a intentarlo siempre siempre el muñequito de bilingüe pues te va saliendo también a decirte buen trabajo estás haciéndolo bien sigue practicando entonces también este tipo de cosas aunque pareciera que no pues de alguna manera te van dando cierta satisfacción de que estás avanzando y de que lo estás haciendo bien y pues digamos que en cuanto a aprendizaje autónomo no es que estemos muy adaptados nosotros como latinos creería yo que en totalidad no estamos muy adaptados a todo lo que tiene que ver con aprendizaje autónomo pero esta en definitiva es una herramienta en la que te sientes acompañado muy a su manera y puedes tú seguir como con los pasos de la gamificación avanzando en niveles obteniendo puntos y eso es muy llamativo para los chicos y pues incluso para nosotros como adultos perfecto ok en ese sentido pues te agradecemos mucho la intervención Sandra y te invitamos aquí para hablar de estas experiencias porque salen de la obligatoriedad de las herramientas digitales y tenemos otras posibilidades para hacerlo en todo caso también Jan Carlos está aquí presente y nos puede contar un poco frente a esas aplicaciones que podemos utilizar especialmente en inglés para los niños pequeños aunque pues ya ya lo comentaste tú yo también pues quería sí quería aprovechar para recomendar una aplicación que bueno a título personal la he manejado se llama Phone English la voy a escribir acá en el chat para que la profe que hizo la pregunta tenga la información se llama Phone English la puedes encontrar en App Store tiene el logo de un gatito entonces esa es una aplicación que sirve sobre todo para los los más pequeñitos hay otro que también se llama Learn English Language and Grammar que es como aprende inglés idioma el lenguaje y la gramática y una vez que ingreses a esa app la misma la misma App Store la misma Play Store en el caso de Android te va a comenzar a recomendar otras aplicaciones similares que puedes comenzar a explorar pero en todo caso pues te recomiendo que comiences explorando por esta que se llama Phone English sirve mucho para estudiantes que pueden estar en etapas de preescolar puede ser un niño de transición un niño de primer grado más que todo va a servir para la educación preescolar con los niños que están digamos haciendo esa aproximación hacia el aprendizaje puede servir también como un apoyo para tus clases y sobre todo para empezar a traer ese digamos los principios del juego a tu proceso de enseñanza aprendizaje ok muchísimas gracias por esas intervenciones y pues ya se nos está acabando el tiempo por esa razón vamos a avanzar un poco más rápido en ese sentido vamos a continuar con el último nivel y es este acá los invitamos a trabajar con este este código QR donde los invitamos a ustedes a aventurarse a diseñar su propia estrategia gamificadora les sabemos que vamos a lograrlo no dudan ni por un instante de la creatividad que tienen y el poder de su imaginación en este código QR ustedes van a encontrar un documento compartido que acá se los voy a mostrar este es un documento que fue creado por Johanna Duarte que es nuestra coordinadora de formación y el objetivo de este de este de este Excel es una de las recomendaciones que ella nos daba Johanna que ya que estás aquí bueno mis profes esta es una narrativa es más o menos el ejemplo de cómo construir una narrativa y pues a mí prácticamente siempre me ha surgido la duda qué va a pasar cuando nosotros regresemos de la cuarentena con todos estos animalitos que han estado dejándose ver entonces a partir de ahí creé esta narrativa pero la idea es que entre todos como ustedes ya tienen acceso al link podamos si tienen alguna idea de cómo poder generar una meta una libertad unas vidas les voy a contar de qué se trata y luego los invitamos a que generen ideas en este documento o que lo descarguen ya por tiempo dice la naturaleza se abre paso ante la panorama ante el panorama de las ciudades vacías cada vez ciervos jabalíes pavos reales cabras coyotes aves se adentran más en estos entornos en búsqueda de comida delfines ballenas y peces surcan mares y ríos qué pasará cuando toda esta crisis pase ha llegado el día en que las puertas de todas las casas son abiertas y los humanos vuelven a tomarse los lugares polulan se multiplican persisten en profanar sus recursos se creyó que la cuarentena los cambiaría los animales se preparan para combatirlos haciendo uso de todo su poder y de sus habilidades en una guerra como nunca antes se ha visto durante la cuarentena han nacido y se han levantado guardianes de los espíritus vengadores entonces partiendo de esa pregunta qué va a pasar cuando todos volvamos a las ciudades a los mares a los ríos esta es la narrativa tiene que ver ahorita una profesora hacía una pregunta muy interesante y es cómo generar escenarios gamificados desde la historia desde esos relatos por ejemplo característicos de ciencias sociales de ciencias naturales este es una narrativa que prácticamente está volcándose a las ciencias sociales sobre la geografía sobre la apropiación de recursos naturales por parte de los seres humanos y cómo la cuarentena ha tenido una configuración en cuanto a esto cómo estamos como seres humanos apropiándonos de esa geografía y aún cómo la percibimos geografía de la percepción entonces acá tenemos los elementos de juego la narrativa entonces a partir de la cual ya les leí la idea es que si tienen una idea piensen en unos personajes ahí lo pueden escribir donde dice narrativa personajes qué personajes se imaginan para esta historia para trabajar con sus estudiantes sean chicos o sean jóvenes qué retos o misión le pondrían a ustedes a partir de esta historia les darían vidas múltiples qué puntos les generaría qué recompensa les dan por ejemplo monedas o le darían vidas o se ganarían un tótem o se ganarían ellos en la medida que van rescatando animales que van rescatando fauna se pueden ir ganando árboles no sé esa es la idea que nosotros si tenemos alguna idea que les pueda estar surgiendo en este momento bienvenidos o por lo contrario pues la idea es que puedan tener esa descarga y sobre este Excel que les mencionaba cuando nos estuvimos con el escenario de Cindy pues mira es muy sencillo simplemente ahí voy digitando ahí voy pensando cooperación y competencia cómo quiero armar esos equipos esos canales de comunicación cómo serían esos trueques esas batallas esos combates entre los guardianes de los espíritus vengadores los superhumanos que con sus industrias de carbón de petróleo están contaminando o aquellos constructores de vías que no cuidan digamos de los planes de mejoramiento ambiental o de los planes de desarrollo y cómo sería ese progreso cómo serían esos niveles en que los chicos entonces empezarían a trabajar entonces si tienen ideas si se imaginan personajes escríbanlo o de lo contrario pues bueno simplemente es que tengan el documento y desde allí ya empiecen a crear sus situaciones exactamente Yoja muchas gracias vamos a hacer la descarga la idea es que ustedes lograran ingresar acá creo que ya hay varias personas que lograron descargar el documento o que han logrado ingresar les hemos dado los accesos ustedes ahí ya pueden descargar el documento porque son editores el ideal de ustedes puedan tener este material para que lo trabajen si no es ahora lo trabajen luego también se los voy a compartir en la sección de documentos de su panel de control allí o bueno de pronto Andrea nos puede hacer el favor de subir el documento lo puedes descargar y lo puedes subir para las personas que de pronto no han logrado acceder para que lo descarguen también van a encontrar la presentación y uno de los documentos que nosotros estamos recomendando mucho para para hablar y para estudiar el tema de gamificación mientras ustedes van explorando ya para ir finalizando vemos los entornos que facilitan la gamificación estos son algunos porque hay muchísimos pero son herramientas son plataformas que nos permite gamificar y que nos dan la posibilidad de gamificar nuestras clases entonces encontramos Classcraft Minecraft Genially que es uno de los que utilizamos hoy Socrative que es otro de los que utilizamos en algunos de nuestros webinars Class Badges Bad Game Maker Resi Geopardy Labs Kahoot Quizzes Edmodo Edmodo por ejemplo es una de las de las plataformas más utilizadas que han tenido a las cuales recurrieron muchos docentes a trabajar Class Dojo WooClap WooClap es una de las plataformas que utilizamos más aquí en SM para hacer este tipo de encuentros Deck Toys and Duolingo vale entonces acá ustedes las van a poder encontrar las pueden buscar mientras tanto nosotros estamos dándoles acceso a ustedes a al documento compartido y ya se lo subimos ahí en el panel de control si no pueden acceder al documento igualmente ya está aquí y ya podemos entrar a la sección de preguntas es importante pues escucharlos y también pues saber si tienen algunas otras dudas sobre hay una hay una pregunta bueno pero antes de eso mientras yo voy haciendo la pregunta para que por favor vuelvan a intentar subir el archivo de la ppt que está en pdf porque no les está abriendo a la mayoría de nuestros asistentes y la pregunta que lanza el profesor Diego Ochoa es ¿cómo vencer el paradigma en el que algunos de los padres caen en pensar que los juegos o videojuegos son malos? bueno yo creo que eso tiene que ver con desmitificar absolutamente todo lo que está teniendo que ver hoy en día con las nuevas formas de trabajar creo que antes teníamos el mito del trabajo y la educación a distancia el mito de utilizar herramientas digitales probablemente muchos de nosotros no lo teníamos en mente y tuvimos que adaptarnos a utilizar ahora herramientas digitales y puede que pase lo mismo con los entornos gamificados recordemos que no es lo mismo que jugar jugar es diferente un entorno gamificado modifica es la forma en la que nosotros pensamos y nuestros estudiantes piensan entonces desmitificarlo está en nosotros al momento de utilizarlos al momento de empezar a gamificar nuestras clases al momento de comenzar a utilizar estos elementos del juego es la forma en la que nosotros podemos empezar a dejar de ese mito que tenemos allí pero además de todo también involucrando a los papás creo que cuando involucramos a los papás y les decimos a ellos como que ayuda a tu hijo o al niño le decimos pídele a tu papá que entre los dos resuelvan este reto probablemente los papás también se van a meter en el cuento como un jugador más y ahí vamos a ir trabajando ese tema de los mitos acerca del juego complementando un poquito a Cata de lo que tú mencionas creo que este tiempo de cuarentena nos ayuda mucho a incorporar a los papás en temas de juego y que ayer teníamos un espacio con profes de preescolar y recuerdo mucho que la intervención de ellas era la calidad de las instrucciones y pues en el entorno gamificado pues debe haber unas instrucciones muy precisas de juego y ahí es cuando los padres entran digamos en todo este escenario porque si la guía la instrucción queda bien clara para él él notará que se trata de un entorno de diversión de aprendizaje para su hijo y que además él puede acompañar recuerden que los escenarios de gamificación como nos lo contó Sandra con el Sky Room o como vemos acá con esta preparación de Excel en cuanto a los los guardianes vengadores pues prácticamente tiene que ver miren que pensando en los guardianes de espíritus vengadores yo puedo pensar en un entorno solamente de casa como también puedo utilizar el class craft que es en ese sí en algún momento un profesor hacía la pregunta de qué entorno fuera de Loran yo puedo empezar a usar para construir esto class craft que era el que mencionabas ahorita Cate pues mira el primero trabajo en este Excel pienso en unos espacios de casa puedo pensar en un rinconcito dentro de mi casa como profesora decorarlo con montañas con soles con bosques traer animalitos de peluche aquí un profe Diego puso que delfines e iguana en la narrativa entonces el totem pienso en la escoba sí es como pensar esos espacios en casa puedo ir incorporando a los padres poco a poco recuerden que eso se trata de niveles entonces el primer nivel puede ser con ellos donde juego un rey manda entonces con ellos entonces yo le doy unas instrucciones ellos vienen frente a la cámara y traen esos personajes esos animalitos de peluche que vamos a rescatar y luego si pienso en un escenario digital como el crash craft y las instrucciones de calidad pues deben ser entonces pienso en un video un video de sensibilización a los padres porque entiendo esa pregunta de las profes y es que efectivamente me acuerdo minecraft en una de las conferencias que hacíamos con profes con papás una de ellas se me acercó y me decía estoy preocupada mi hijo está adicto es ludópata a minecraft pero por desconocimiento ella no sabía que como lo estamos viendo hoy es un entorno de juego seguro y de una vez piensan que ya los va a llevar a otros riesgos entonces es entendible esa preocupación pero creo que la clave está en la claridad y la calidad de las instrucciones bueno hay algo que yo quisiera agregar también sobre ese tema y creo que ya poniéndole un poco el ojo sobre la preocupación que pueden tener los padres de familia y es que el tema de la gamificación cuando uno lo revisa y lo explora no necesariamente quiere decir que uno tiene que gamificar todo el currículo lo ideal sería que muchas de las actividades de instrucción se pudieran desarrollar a través de esto pero entendemos que habrán algunos que por su complejidad quizás necesiten de un tipo de aproximación diferente hay un caso en este momento hay una institución educativa en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York no sé si de pronto Cate por allí nos muestra que se llama Quest to Learn esto es un centro de formación que ha hecho todo el ejercicio de gamificar el currículo ahora bien no es fácil digamos hacer toda la gamificación y de alguna manera lo que ellos nos dicen acá es que parte importante es que los padres conozcan realmente lo que se está haciendo normalmente no es bueno cuando nosotros hacemos cambios metodológicos y no involucramos a los padres de familia no le contamos a los estudiantes un poco lo que vamos a intentar hacer porque la participación de toda la comunidad educativa es lo que genera el éxito de cualquier método enfoque metodología que nosotros queramos aplicar en nuestros escenarios educativos entonces cuando nosotros de alguna manera los involucramos a ellos les contamos un poco de experiencias o casos de éxito en el mundo como es el caso de Quest to Learn en los Estados Unidos lo que estamos viendo en pantalla en este momento y les decimos que si se puede aprender que hay resultados maravillosos que han demostrado que el aprendizaje se puede lograr de esa manera pues de alguna manera empezamos a superar ese paradigma como decía el profe que nos hizo la pregunta de que el juego simplemente es una actividad de diversión una actividad lúdica y que no conduce al aprendizaje cuando realmente lo que se está demostrando con esto de la gamificación es que no solamente puede conducir al aprendizaje sino que también es un elemento que aumenta la motivación cambia también el paradigma que tienen los estudiantes de que la escuela es un lugar aburrido donde uno tiene que simplemente ganar un examen para obtener una calificación al final del año listo muy bien y Kate entonces ya estamos llegando a la recta final exactamente ya pues teniendo estas conclusiones y pues si no hay más preguntas nosotros les vamos a dar estos 50 puntos felicitaciones has conseguido cumplir con la misión que te asignamos ganaste la insignia y este código QR lo generó SM para el día de los profesores es donde están unos stickers que nosotros utilizamos como insignias y que ustedes pueden descargar libremente lo pueden instalar en sus celulares y los pueden usar con sus con sus estudiantes muchísimas gracias por asistir y pues si no hay más preguntas vamos a a dejarlo allí no mi Kate lo único es que varios docentes nos escriben que no han podido descargar los PDFs que están ahí pero les queremos recordar a todos que las memorias de este evento serán enviadas por correo electrónico en el transcurso de esta semana claro que sí muchísimas gracias esperamos que haya sido de gran ayuda pues y orientación este webinar y agradecemos mucho su participación gracias por su participación sí Kate bueno pues muchas gracias a ti a Giancarlo a Giovanna Sandra Cindy por haber participado de este maravilloso webinar por sus conocimientos por habernos brindado de su experiencia en este tipo de entornos gamificables y que sé que es una oportunidad muy importante en estos momentos en los que nos encontramos confinados para de pronto darnos nuevas ideas frente a las metodologías de enseñanza aprendizaje pues bueno muchísimas gracias a todos deseándoles una muy pero muy feliz tarde no sé si quieran decir algo más chicos eso sería todo gracias a todos por haber asistido una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión claro que sí esperamos que les gusten mucho los stickers profes y que les sea de utilidad pues todo el material que les entregamos hoy feliz tarde bueno feliz tarde para todos chicos gracias 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 y